que está buenísima. El día de hoy les quiero compartir una información que nos puede pasar a cualquiera, aunque digamos nunca nos va a pasar. Imagínese usted, amiga, que nos está viendo, está en el supermercado, toma a su niña y usted sigue haciendo el súper. Y después la verdadera, la niña, y le dice, oye, ¿por qué agarraste a mi hija? Ay, no, qué horror. O sea, se equivocó y la dejó en otra sección. O sea, es ser distraída a otro nivel. Lo llevó a otro nivel. Sí, está ahí, mira, no quiero decir la palabra al aire para que no me vaya a correr el productor chulga. Dila, dila. No, no puedo. Pero de verdad, yo sé que las mamás traemos muchas cosas. Claro, siempre. Y que estamos en el súper, pero lo primero que cuidamos es a tu hijo antes de andar cuidando la cátsup, la mayonesa, la lechuga y todo. Sí, pero Anitta, ¿pero estás consciente que la pudieron haber acusado de que se quería robar a la creativa? ¿Sabes qué le ayudó a que no la acusaran? Que la señora dice, ¿y entonces dónde está mi hija? Y se va corriendo al pasillo. Y a su hija en otro. La dejó en el pasillo donde andaba surtiendo. No, hombre, la dejó en el carro, yo creo, no sé. No, 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 qué peligroso. A mí me ha pasado que de repente me llevo otro carrito que no es el mío. Y luego como que voy desconociendo las cositas que trae el carrito. Digo, ay, caramba, este no es el mío, me voy por otro. Pero de ese, a cambiar a mi hija, no. Sí, ¿verdad? A qué buen súper me lo llevo. De verdad, esto yo sé que nos puede pasar a cualquiera, pero pongamos más atención y cuidemos a nuestros hijos. Esta fue La Nota del Día. Ingrid y de La Nota del Día. Nos vemos contigo.